Hay palabras que hay que decir y hay palabras que no hay que decir. ¿Cuáles son las etapas de toda negociación? Hay tres etapas, comprender, planear y cerrar. ¿Cómo lo llamo a la contraparte? Es una linda música para el otro, cuando nos dicen tu nombre. Cuando te presentas, decís, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A ver, hoy, perdona, a ver, ¿cómo se pronuncia? Es fantástico eso. Ahí está la magia, la negociación es una ciencia y es un arte. La ciencia está en que, no, bueno, lo voy a llamar como el otro quiere. El arte está en cómo le pregunto, cómo me doy cuenta de eso. Y trabajo con él para que se sienta cómodo. Decir la palabra compromiso o decir la palabra contribuir. Cuando yo le digo a alguien, mira, escuchemos una cosa, nos comprometamos, Andrés, nos comprometamos ambos a lograr esto. Andrés no tiene ganas de estar perdiendo ni que parezca que está perdiendo. Entonces, eh, para, 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 yo no me comprometo. Pero si yo le digo, Andrés, yo contribuyo esto y vos contribuís esto. Ah, bueno, a ver, déjamelo. Contribuir tiene más peso porque por lo general, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, bueno, dividamos, hagamos la mitad, nos comprometamos. Fíjense, compromiso trata de eliminarlo y utiliza contribuir. El otro tema es, muchas veces, si vos empezás tu negociación con, oh, perdóname, no, 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 perdóname, perdóname. Yo sé que vos tenés la espalda y que tenés el dinero y que tenés eso y que la gente, viste, pero es una cosa cuando vos lo hablas, oh, perdóname, cuando lo hablas con algunos, este, personas que dependen de vos, algunos, este, gerentes, pequeños gerentes. Y otra cosa cuando hablas a nivel directivo, cuando hablas, el perdóname te puede costar. Cambie esa palabra y en vez de decir perdóname, decirle, che, te agradezco, te agradezco que hayas puesto eso como prioridad. Te agradezco que me hagas recordar eso, porque es una de las primeras cosas que tenemos que discutir. El te agradezco trabaja con un respeto más entre nosotros que el yo ponerme sumiso. Pruébenlo, Roger Fisher, y lo ponen en el libro, pero él decía siempre, cada vez que vos digas, pero, la persona no escucha la otra parte. Ese pero tenemos que trabajarlo y muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos usando. Automáticamente, en cuanto hablamos de ese pero, lo que está escuchando es lo que sigue. Entonces, yo quiero decirle algo muy bueno. Mirá, yo creo que sos un muy buen empleado, que estás logrando muchos, muy buenos resultados, que estás logrando esto, lo otro, y en base, vamos a charlar en base al salario, no es cierto, tuyo, pero, no es cierto, teníamos que analizar, no, se olvida esa parte, con los clientes, con los clientes, cuando le decimos el pero, el cliente dice, ah, sí, vos me vas a poner un pero, lo pones en distancia. En vez de subir el pero, usé y, mirá, yo creo que vos tenés esto, y, ahora, por ahí lleva tiempo acostumbrarse, pero ese y, tenemos que hacer tal cosa, y sería muy bueno que analicemos tal y tal cosa. Buscar ese y, trabaja mucho más, une eso, los silencios hay que usarlos estratégicamente. Vos estás usando un silencio acá, no es cierto, después del resultado. Podés hacer un silencio acá, después del pedir, hacer un silencio acá, después de la propuesta, hacer un silencio acá, después de las preguntas. Es fundamental que hagamos silencio, es fundamental que practiquemos los silencios. Los silencios te dicen muchísimo. Hay veces que pedimos con silencio. Si ustedes están negociando, muchos de ustedes están negociando como una persona que es una experta, una persona que provee algo muy valioso, que provee esto, que provee esto, que provee servicios, que provee productos. Tened cuidado con decir, yo creo. Más y más lo estudiamos y lo practicamos y lo usamos de decir, si yo soy experto, yo no voy a decir yo creo. Yo sé que esto es así. El marco mío tiene mucho más soporte, si no solo estas posiciones, son pequeñas posiciones, van a apuntar a que el acuerdo se haga. Y la duda mía, ¿no es cierto?, o hacerme el humble, hacerme el humilde, genera desconcierto en el otro. Mira, esto se hace así y podemos decirlo, no lo digas en forma arrogante, pero mira, con toda nuestra experiencia nosotros lo realizamos así. Esto, con toda nuestra experiencia nosotros, esto es la mejor forma de realizarlo. Con toda nuestra experiencia, la mejor forma de comprar este producto es utilizarlo así, llevarlo así. Con toda nuestra experiencia, buscar de que la persona entienda que viene de un experto. Esto va a ser así, así trabajamos nosotros, así lo hacemos nosotros. Estas pequeñas palabras utilicenla. El proceso da resultados. Si te focalizas en resultados, no vas a seguir el proceso. Lo primero que hacemos es trabajamos en comprender. Pero no comprenderme a mí, no que el otro me comprenda. Eso viene después. De ahí vamos a la parte de planear, donde voy a planear la propuesta. Justamente esa propuesta no es lo que tengo en el PowerPoint, no es lo que dice el libro, no es lo que tengo. Yo le tengo que hacer que esa propuesta le hable al dolor de él, no al problema. Y ahí pedimos. El pedimos es para llamar a la acción. Llamar a la acción siempre. La planeación tiene que tener un momento en que nosotros trabajamos. Como dice el método de Harvard, muy bien es, ¿qué presento yo? Presento opciones. Acá es donde yo presento opciones. Y todo está detallado, explicado en mi libro. Pero yo presento opciones, presento legítimas. Y trabajo con eso. Trabajo con los elementos del método de Harvard para avanzar acá. Pero siempre hay que pedir. Cuando yo pido, voy a descubrir las ocasiones del otro. Trabajo con eso. El no es importante. ¿Por qué? Porque el sí me da poder, pero el no le doy poder al otro. Y yo conociendo qué poder le doy al otro, puedo usar y puedo influenciar eso. Y de ahí vamos a qué? Vamos a los tres últimos pasos. Siempre hay que estar cerrando. Si yo puedo cerrar antes, mejor. Después de pedir, yo voy y le muestro los resultados. Todo lo comparo. Todo el mundo compara. Vos comparás, yo comparo. Todos comparamos. Entonces, yo tengo que ser inteligente como para saber con qué me puede comparar. Y yo compararte mi producto, mi servicio con algo. Para que en esa comparación yo gane. De ahí donde voy. Veo, te lo comparo a futuro, te comparo esto, lo otro. Pero no cerramos, no cerramos. ¿Qué hago? Te llevo a... Bueno, si no hay arreglo. No lo digo así, pero si no hay arreglo, voy a hablar con tu competencia. Si no hay arreglo, voy a hablar con el de acá, el de la esquina. Y lo voy a nombrar distribuidor a él. Entonces, eso sí va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los miedos. Tengo que trabajar con los miedos. Utilizar acá, si no logramos ese arreglo, tenemos que utilizar esos miedos. Tenemos que verlos inteligentemente para que no los usen en contra nuestra. Y después, toda negociación no es útil si yo no tengo una buena implementación. ¿Y cómo hago? Yo le escribo la victoria de mi contraparte. Le escribo tu victoria. Acá, yo escribo esto. Cuando empezamos a utilizarlo más y más y más, es como esa incertidumbre. Ese no es cuando... ¿Y qué es lo que es? Cuando yo te digo, mira, el descuento que te estás llevando es fenomenal. Nosotros no habíamos entendido esta parte que nos posibilita dar. Pero fue muy estratégico de tu parte explicarnos eso. Y gracias a eso, vos te estás obteniendo un descuento extra que tus competidores no tienen. De un 20%, un 30%. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a quedar callado o vas a ir a contarle a tu empresa? Vas a ir a contarle a tu empresa. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos no van a querer perder esa competitividad. No te olvides. Empate y historia persuasiva. Este es un método de negociación y persuasión. A través de la historia. Como siempre, baja estas 10 preguntas. Están acá. Bajalas. Tenerlas en tu oficina. Tenerlas en todos lados. Porque es la mejor forma de prepararte. Y los ejecutivos que no se preparan no obtienen. Dejan en la mesa 30, 40% de lo que podrían lograr. ¿Por qué? Porque no se preparan. Por eso, quiero que vayamos a ver otro video sobre esto. Para que sigas aprendiendo sobre estas etapas. Son tres etapas. Esto lo hemos descubierto. Hemos trabajado. Son tres etapas. Las etapas claras de la negociación. Estudiar estas tres etapas. Comprender estas tres etapas. Son simples. Comprender, planear y cerrar. Seguirlo. Y fundamentalmente seguir el proceso. Te invito a que veas otro video. Ya mismo. Vamos a ver otro video. Sobre cómo trabajar con este proceso. De la empática historia persuasiva. Repetilo. Porque te va a ayudar a memorizarlo. Y darte cuenta. Porque si tienes un buen marco. Durante la negociación. Si te insultan. Te hacen esto. Te hacen lo otro. Te caes. Pero volvés. Cuando no tienes un buen marco. Es cuando estás. Y cuando las emociones caen. Y toman control de la negociación.